Ahí va Miguel Marabona, lo marcan dos, piso de la pelota a Marabona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y desde el central iba a tocar por la borruchaga siempre Marabona, genio, 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 patata, patata, patata ¡Igual! 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 ¡Caravada! ¡Orderón B! ¡Caravada! En la corrida de Morales, en la jugada en todo los tiempos barrilete, cósmico, que se 연습aba en calibriste, para dejar el charib saxo inglés ¡Para ser el país muy apretado, gritando por Argentina! ¡Argentina dos! Inglaterra 0 Diego Diego Armando Marabona Gracias Dios Por el fútbol, por Marabona Por esas lágrimas Por este Argentinador Inglaterra 0